T. Cerrero de Canacinta, ex presidente de la Federación de Profesionistas del Estado de Morelos. Así es, pero también vigente en muchas otras cosas. Ah, bueno, claro, eso sabemos, profesional, catedrático también de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, que está viviendo una crisis muy grave. Sí, financiera, donde pues no se conoce a fondo, a cabalidad, lo que está pasando en nuestra universidad. Sí, muchos dicen que el rector se acabó los recursos de todo el año, pero muchos dicen que pues el Ejecutivo Estatal no está entregando los recursos conforme a ley y a presupuesto de egresos federal. Entonces traen ahí esa discusión, también con tintes políticos, Luis Roberto. Pero sin duda a todos nos debe preocupar porque está a unos días de iniciar el ciclo escolar. La universidad es de todos. Sí, no, desde luego y más que como país, pues sabemos que los índices educativos están bajos comparados con otros países que a nivel internacional, pues han restado el desarrollo educativo. En México no hemos alcanzado los índices que deberíamos de tener como país. Y pues lo demás con este tipo de cosas, que por el tipo financiero y político, pues nuestra universidad pues está también al borde de la huelga. Ya uno de los sindicatos que tiene la universidad, tiene un sindicato de académicos y otro de administrativos, uno de ellos anunció que si al 9 de agosto no lo resuelve, pues estarían levantando la bandera roja y negra. Lamentable lo que sucede en la universidad, mi querido Alfredo, pero también otro asunto, tú también eres empresario, acabamos de tratar este tema del socavón, tenemos tres semanas, no se puede resolver. ¿De qué manera les ha afectado a los empresarios? Pues mira, desafortunadamente esta situación que vino a conmocionar, no solamente a Morelos y a México, sino a nivel internacional, esto ha tomado un corte mundial, pues desafortunadamente lo estamos empezando a ver reflejado en el aspecto empresarial, Luis Roberto. Hace algunos días los sectores empresariales, las cámaras de comercio de Canacina, la Coparmex, varias empresas, cámaras empresariales, se reunieron para pedir en una sola voz el apoyo a la Secretaría de Turismo a nivel nacional y es válido, yo creo que los empresarios se mostraron unidos al unísono pidiendo que el Secretario de Turismo a nivel nacional, pues tome en cuenta a Morelos como una posibilidad de que se le dé un apoyo directo porque desafortunadamente lo del socavón ha ahuyentado al turismo en general y eso pues se está empezando a ver reflejado en la disminución de las ventas de las empresas en general, no solamente del centro histórico, sino en todo el estado, porque muchas empresas pues aparte de trasladarse de manera personal, también trasladan mercancías como lo es conocido el famoso Paso Express. El Paso de la Muerte, ¿no? El Paso de la Muerte, el Paso Estrés, donde pues ha habido más de 100 accidentes y las cifras oficiales muestran 22 fallecidos, pero hay gente que opina que son más de 50 personas que han perdido la vida en este famoso Paso de la Muerte, donde hoy, repito, vemos ya reflejado en el tema empresarial, pues una disminución en los ingresos de todos los empresarios morelenses y eso pues deriva también en la consecuencia del desempleo, Luis Roberto. Esa es una situación que como morelenses nos debe de ocupar el tema del desempleo, porque el desempleo también produce en consecuencia otro tipo de situaciones, como puede ser el vandalismo y los vicios, la drogadicción, el alcoholismo, al no encontrar empleo la gente se desocupa y dicen que el ocio pues es la madre de todos los vicios. Yo creo que una propuesta que yo he puesto sobre la mesa, una propuesta interesante que puede apoyar el gobernador Graco Ramírez, puede ser que otorgue un subsidio al impuesto sobre nóminas, Luis Roberto. Es un aspecto de impuesto estatal que tiene toda la facultad y seguridad de acuerdo al artículo 96 de la Constitución Política del Estado de Morelos, donde el gobernador puede otorgar un subsidio al estimo fiscal para que los empresarios dejen de pagar el 2% de impuesto sobre nómina de aquí a diciembre, que se regularizan la economía y así puede ayudar a los empresarios a que sigan generando empleo, porque ojo, los empresarios ya empezaron a descansar a los trabajadores, ya les empezaron a hacer un tanda de descanso y eso debe de ser preocupante. Y luego sin pago, ¿no? Hay algunos casos. No, la mayoría llegan a un acuerdo, el patrón le dice, ¿qué prefieres? Tener tres días de trabajo a la semana o que te despida. Y el trabajador desde luego pues ve esa condición que tiene que aceptar, ¿no? Entonces yo creo que el gobernador tiene esa posibilidad de ayudar a los empresarios a través de las facultades, a la propia constitución local y el propio código financiero del Estado de Morelos para que otorgue un subsidio o un estímulo del impuesto sobre nómina, por su lado. Por el lado del alcalde, también es posible que otorgue ese mismo estímulo, pero a los impuestos municipales, como puede ser inclusive lo del agua potable y desde luego los servicios municipales que incluye la recolección de basura. Claro, porque no hemos observado ese punto que estás señalando, nos hemos enfocado, sí, sin duda, en las vidas humanas, las inundaciones, el que no se acelera la construcción o la reparación de este socavón y no nos hemos puesto a analizar las consecuencias que están sucediendo, no sólo para los empresarios de Cuernavaca, también los que van a la zona sur, ¿no? Los balnearios, por ejemplo, ¿no? Sí, digo, esto, la propia constitución lo mandata, que el ejecutivo local tiene la facultad plena, en casos precisamente fortuitos o de fuerza mayor, a determinar un estímulo y el Congreso no está facultado para rechazarlo o autorizarlo, es una facultad plena del Ejecutivo donde él debería tomar iniciativa o los propios empresarios, yo creo que no han sido asesorados para que ellos pidan al Ejecutivo del Estado que les haga la conducción, puede ser, mira, hay impuestos locales que les impactan directamente, el impuesto sobre nómina es uno de ellos y ya se ha dado en años anteriores con las empresas de nueva creación, ¿sí? Pero también hay el impuesto sobre hospedaje, este es un impuesto directo que impacta al turismo, este, Luis Roberto, y el impuesto, este, sobre, decía sobre nómina, sobre, sobre hospedaje, yo creo que ayudaría realmente a los empresarios, uno, a disminuir el costo de sus servicios y con ello tratar de atraer mayores, este, clientes y dos, en su caso, pues a, a que le alcance para pagar su nómina que eso es lo principal que hoy día están batallando muchos empresarios por esa situación. Mencionaba que la semana, este, en estos días de la semana, lunes, martes, hubo una rueda de prensa donde los empresarios se manifestaron solicitando apoyo a la federación, pero yo creo que los de casa tenemos la obligación de empezar y en este caso el gobernador tiene esa alta posibilidad. Congratularse con el sector empresarial, hemos visto alejado y se ha sido muy criticado esa, esa situación de que el, el empresario no ha recibido el apoyo suficiente por parte del, del Ejecutivo Estatal. Pues ahí está el llamado de el empresario Alfredo Salgado, Salgado, también integrante de la Federación de Colegios y también catedrático de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Te agradezco tu visita a la Metropolitana, contador, espero que no sea la primera de muchas. Al contrario, Luis Roberto, como siempre, con todo gusto y el mejor de los éxitos para este programa tan serio que tienes tú. Gracias. Bueno, contador, nos vamos a nacionales e internacionales con nuestra compañera Brenda Vergara.